¡El canal está loco! ¡Todo por la semana! Que bueno, que ahora mismo no es uno de los grandes de Europa Pero que lo fue, ha sido dos veces campeón de la UEFA No sé si fueron tres, pero en el museo ellos solo tienen dos Veremos dos copas, pero luego en el palmarés dice que tres Bueno, sobra que averiguarlo un poco más Nos vamos a colar un poquito en su estadio Vamos a meter en las tripas del estadio, a ver si nos dejan acceder Si nos dejan conocerlo un poco más, cómo se mueve Qué es, cómo huele el Estadio Olímpico de Kiev Donde ahora mismo juega el Dínamo de Kiev Así que nada, espero que me acompañéis Así que vamos a conocer un poquito más sobre la historia del Dínamo de Kiev ¡Vamos! El Dínamo de Kiev fue uno de los equipos más laureados de la antigua Unión Soviética Y este es su estadio El Estadio Olímpico de Kiev En Viviendo en Rojo hemos tenido el placer de poder entrar en exclusiva A las entrañas del Estadio del Dínamo de Kiev Aquí se han disputado competiciones muy importantes Si os acordáis aquí se disputó el 1 de julio del 2012 La final del Campeonato de Europa entre España e Italia Supongo que ya os acordáis del resultado También se disputó aquí la última final de la Champions League Y claro, no podíamos dejar pasar esta invitación Y decidimos echar un vistazo a todos los rincones del estadio Es un estadio bastante impresionante Con una capacidad para 70.000 espectadores Aquí estamos en el pasillo de acceso Una vez dentro del estadio Lo primero que nos enseñaron Fue el Museo del Estadio Donde guardan todos los eventos, informaciones Que han tenido lugar en este estadio Bueno, como ya sabemos que sois unos máquinas con el inglés Pues no os vamos a traducir nada Se supone que ya lo entendéis, ¿no? Bueno, la señorita nos cuenta que estos son los primeros tickets Las primeras entradas Y son los primeros recuerdos que hay sobre este estadio Este estadio data de principios de la Guerra Mundial De la Primera Guerra Mundial Luego, entre el 36 y el 41 Sufrió diferentes remodelaciones Y recientemente ha tenido una remodelación total Y ha recibido la catalogación de 5 estrellas O estadio élite por la UEFA O sea, en otras palabras Que es uno de los mejores estadios de Europa O sea, en otras palabras Esta es una de las partes más interesantes Aquí nos cuenta cómo es el drenaje del campo Para mí al menos es algo nuevo Aquí vemos las 5 capas que hay diferentes Con diferentes tipos de materiales Nos cuenta que aquí está la Copa De la Eurocopa del 2012 que ganó España Aquí podéis ver el póster El balón con el que se jugó la final La verdad es que mola bastante Poder estar cerca de la Copa Y poder ver todo este museo Aquí tenéis el balón de la final Firmado por la selección española y por la selección italiana Jugadores históricos de la selección ucraniana Como Blokin Y aquí tenemos la última final de la Champions League Real Madrid-Liverpool Pecario Ahí está Desde ahí nos sacan por otro pasillo Después nos hacen recorrer un pasillo muy largo Que nos va a llevar a la zona mixta La zona mixta, como todos sabéis O a los que os gusta el fútbol Ese es el lugar del campo Donde se juntan los periodistas Con los jugadores Es justo a la salida de los vestuarios Y ahí los periodistas Tienen una zona donde pueden hacer preguntas Donde los jugadores se paran O no Depende si han ganado o si han perdido Y este es el pasillo Que conduce directamente a esa zona mixta Diferentes pósters Con diferentes épocas del Dinamo de Kiev El escudo Y aquí Justo vamos a entrar a una zona amplia Todo como podéis ver con césped artificial Y aquí es donde justo antes del partido Los jugadores calientan O se juntan para salir Para salir al campo Y es también donde después de ducharse Después del partido Se reúnen con los periodistas Es una sala bastante grande Y aquí está Por un lado la salida Directa al campo Y la otra Es la puerta de salida de los vestuarios Ahí esta puerta es justo por donde se accede al estadio Donde los jugadores Se alinean junto con el árbitro Para poder salir desde esta puerta Directamente al estadio No os vayáis Que luego vamos a acceder en exclusiva Al terreno de juego Pero antes Nos enseñaron Como es por dentro El vestuario del equipo local El vestuario es bastante grande Y justo lo estaban preparando Para el día siguiente El partido que tenía que disputar La selección ucraniana de fútbol Así que ya estaban empezando A colgar las camisetas Y todas esas cosas Tienen una pizarra Aquí a la izquierda Para contar las tácticas Y tal y tal Y una televisión Donde en el descanso Según os comentaba la chica Suelen poner las jugadas más destacadas O los errores más destacados Y el entrenador va cambiando Sobre la marcha Pues diferentes enfoques O diferentes tácticas Para la segunda parte Y una vez visto todo esto Pues nos vamos al campo ¡Gracias! Rojillos Aquí estamos Visitando estadios por el mundo Y esto es bastante impresionante Como podéis ver Aquí estamos Un privilegio Estamos solos en el estadio de Kiev Todo para nosotros Solo nos faltan las porterías Para ponernos a jugar Y nada Esto vacío es bastante Bastante impresionante 70.000 personas La pista de atletismo azul Como podéis ver Es un estadio muy muy chulo Lleno Pues es bastante impresionante También Lástima la puñetera pista de atletismo Pero al final es un estadio olímpico Y nada Es bastante Bastante chulo Bastante impresionante Como hacen la Para que la hierba no sufra Vemos ahí como la hacen La fotosíntesis más Más rápida La cubierta es impresionante La cubierta de la parte de arriba Es impresionante Los asientos son del color De la bandera ucraniana Es amarillo, azul y blanco Y siempre da la sensación Así como de estar lleno Es muy vacío Y es un privilegio Viendo en rojo Señores Enseñándoos Estadios del Mundo Suscribíos Ya más lo podemos hacer Apoyándonos a Asuna De acuerdo Pero aquí estamos Siempre enseñándoos cosas nuevas Estadio Olímpico de Kiev A disfrutar Bueno becario Aquí estoy En el banquillo Del Dinamo de Kiev Estoy esperando Pero no vienes Así que nada Te mando mis saludos Desde aquí Y nada Es un privilegio Aquí las cosas se ven muy bien Y es muy fácil dirigir Tú aquí Tú a la derecha Tú a la izquierda Y vamos a tomar nota A ver si Nos hace una mejora Pues un poquito las táticas Pero Bueno Es una experiencia muy chula Ver estos estadios Es un privilegio Le damos las gracias Al Dinamo de Kiev Por dejarnos Entrar Por dejarnos ver todo esto Por abrir las puertas A Viviendo en Rojo Y Nada Que seguiremos visitando sitios Seguiremos Intentando Llevaros la emoción De vivir diferentes estadios Que pase lo que pase Hace frío Pero quizás La camiseta de Osasuna Voy a sacar el escudo Aquí está Viviendo en Rojo Vamos Bueno Con el dinero Que me he ahorrado Del pasaje del becario Que lo he dejado en casa Me he ahorrado un lindito Pues vamos a ver Si nos estiramos un poco Estamos aquí en el Fan Zone El Dinamo de Kiev Y vamos a ver si compramos Algún souvenir Algún bufanda O alguna cosita Para sortear entre los suscriptores Hay gente que nos siga Y Cada vez que vayamos viajando por ahí Intentaremos comprar algún Alguna cosa de No sé Merchandising Camiseta Aunque esté baratillo Que la cosa da para poco No te suscribes Muy mal Si no te suscribes No puedo comprar souvenirs Si no compro souvenirs No puedo sortearlos La cuestión es intentar Ir enseñándoos Estadios del mundo Y que veáis Diferentes sitios Entonces Vamos a entrar a la tienda Vamos a comprar alguna cosa De merchandising Y la sortearemos Entre todos los que nos seguís Venga Vamos para adentro A ver que tenemos aquí En la tienda para comprar Y a ver que podemos sortear Vamos Vamos Becario Vamos Tenemos becario ucraniano Es muy lento este becario ucraniano Vamos Venga Venga Una, dos Y tres Para adentro Bueno becario ¿Cuál te gusta más? Esta 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 O esta ¿Cuál te gusta más? Esta o esta Para nuestros rojillos Esta O esta Esta Pues esta Vamos a comprar las dos Somos generosos Bueno aquí estamos Hablo bajito Porque estamos en el museo Y tampoco es plan de poner maldita Aunque seamos españoles Y hablemos alto Pues no es plan Bueno aquí estamos Con algunos de los jugadores Más importantes de la historia Seguramente estos dos Que tenemos aquí Por un lado Sechenko Que bueno La gente un poco más joven Lo conoce más Ha sido uno de los jugadores Más destacados Sechenko estuvo jugando Aquí en Inamal Que bastante tiempo Pero la etapa más Famosa de Sechenko Seguramente Estaba en Milán Estuvo ahí Más Más tiempo Y estuvo Digamos Su etapa mejor Vale Los que sois Un poquito más Más jóvenes Más milenio No tenéis la más Remota idea Que en Sechenko Pero mirad Teo centro realmente Bueno Vale Teo son en Google Pones Sechenko Y seguro que Que veis Unas buenas jugadas Y hoy todos Unos buenos goles Por otro lado Para los más viejos Los de mi edad Cuando todavía existe La Unión Soviética Tenemos otro Que para mí Era un centrocapista Súper rocoso Súper duro Típico No es ruso Porque es ucraniano Pero es de la última Unión Soviética Es de Oleg Blocking Y luego A veces me gustaba mucho Cuando tenía unos cromos Esos de Panini Cuando éramos pequeños No me acuerdo Que tenía el de Oleg Blocking Y me Fútbolista Que me gustaba mucho De cuando Antes de la caída Del muro Y de todo El adiós del comunismo Pues sea uno De los emblemas Y bueno También parece ser Que jugó durante mucho tiempo El Minamay Que yo no lo sabía Pero es otro De los jugadores importantes Ahí podemos ver también Todos los jugadores Que han jugado Todas las épocas Ahora iremos Un poco paseando Y aquí Algo interesante Son trofeos españoles Que los tienen ahí Tienen el trofeo Cresadera ¿Vale? De La Coruña Que ya lo conocéis Y el trofeo de Valladolid Que yo lo conocía En el 73 Ya ha llovido ¿Eh? O sea, si ganan algún trofeo Esto también De Dinamo Y que no ganan Desde el año 73 Y es un chiquitito Bastante coqueto No tiene así Grandes cosas No es el monstruo Del Real Madrid Pero es un chulo Está bien Tiene como su encanto Su tufillo A retro Aquí tenemos seguramente Los dos títulos Más Importantes Que hagan La maldita Modicier Que Bueno, yo no me acordaba Pero En el año 75 Y en el año 86 Ahora la UEFA Así que son dos trofeos Continentales importantes Con lo cual Nos hablaba Que es un equipo Bastante potente ¿Vale? Aunque fue Un equipo bastante potente Es como que ahora Atraviesa Equipas peores Pero Bueno Es otro equipo A tener en cuenta La historia Del fútbol Y Nada Acordaos Que somos Viviendo en Rojo Pero que estamos conociendo Diferentes equipos Diferentes estadios ¿Vale? Hay que Ampliar un poco Las miras Así que nos tocaba Dinamo de Kiev Vamos rojos Bueno Y eso es todo Desde aquí Desde Viviendo en Rojo Queremos seguir viajando Queremos seguir participando Queremos seguir conociendo Diferentes estadios Diferentes culturas Diferentes formas De vivir el fútbol O de entenderlo Siempre Desde una perspectiva Rojilla Pero está claro Que cuantas más cosas Conozcamos de fuera Seguramente Más valoraremos Lo nuestro Y más podremos fijarnos En cosas que los demás Están haciendo bien E intentar implementarlo Para mejorar Lo que hacemos nosotros aquí Kiev es una ciudad Realmente chula Es una ciudad La típica ciudad De la antigua Unión Soviética Que bueno Ahora mismo Está atravesando Un periodo complicado Un periodo político E inmerso En una serie De guerras Y de conflictos Que bueno Que la verdad Es que afean Un poco todo Pero en general Es una ciudad Muy tranquila Es una ciudad Segura Y es una ciudad Que si visitas En verano O en primavera Vale mucho la pena Yo os recomiendo Que vengáis Porque es una de las ciudades Que os va a sorprender Así que nada chicos Suscribíos Somos Viviendo en Rojo Queremos seguir viajando Y os necesitamos Ya nos despedimos Pero primero Queremos dar las gracias A todas aquellas personas Que nos han facilitado La entrada al estadio Que nos han ayudado en Kiev Que nos han acompañado Muchas gracias a todos Y esperemos Que haya más equipos Que nos abran las puertas Que nos enseñen Lo que son Lo que hacen Cómo son sus estadios Porque nosotros Queremos seguir Viviendo el fútbol Desde dentro Viviendo el fútbol Viviendo el fútbol Viviendo el fútbol ¡Viva la felicidad! ¡Viva la felicidad! ¡Viva la felicidad!